hola a todos somos bebé qué tal gente y bellas y aquí estoy con el nuevo dlc de total world warhammer 3 sí señores he tenido la suerte he sido agraciado gracias a no se sigma y a ellos de cia de haber recibido acceso anticipado a este contenido a los jugadores a los creadores de contenido que estábamos en el anterior programa nos han permitido participar en un sorteo de alguna de estas claves y he sido uno de los afortunados así es que bien por mí y bien por vosotros que lo vais a ver un poquito antes vamos a empezar una campaña si volver un poquito el juego ahora mismo no tengo con quien jugar y por supuesto vamos a ir con mi amado imperio y vamos a probar a esta preciosa rosa la rosa de la muerte es vil von draken es como vale es el contra que en que ostenta el poder de la orden amatista es convocada a null para responder a la llamada a las armas de la condesa hectora de buisland bueno vamos a ver qué tiene tiene acceso a colegio de artillería imperial le permite acceder mejoras a unidades únicas y unidades especiales de disparo capacidad de investigación un 10% muy bien mantenimiento menos 15 a la artillería vale duplica la adquisición de experiencia para las unidades de artillería muy centrada en la artillería salimos con este equipo de hierro de null más inmune al ligaste vampírico tiempo de espera menos 20 por ciento para la magia del saber de la muerte y habilidad caminante oscuro más 40 resistencia física y el cruzar esto es si habéis visto el sol lo que hablábamos de que podía volverse etérea vale mapa salimos ahí y el saber poco no es el saber de la muerte os dejo un poquito el texto que lo podéis leer durante tres meses durante tres generaciones el nombre de es el fondra que el matriarca del colegio amatista y archimaga del saber de la muerte se ha pronunciado entre quedos susurros tanto en los sucios callejones de las tabernas como en los majestuosos salones de la nobleza de null una experimentadora ofensiva y mística espel va donde le place reuniendo y recopilando todo un almacén de artefactos y conocimientos místicos el cual guarda celosamente le está rodeada de todo tipo de objetos ocultistas espel se ha impregnado tanto de la fuerza de el viento de la muerte matrista que hay quienes murmullan que ya no es humana en absoluto para sus enemigos espel parece estar a medio camino entre la vida y la muerte un espectro violento con forma humana cuya magia destruye todo lo que toca al final lo he leído y vamos a probar unos pocos turnos en el inicio de la campaña vamos a verlo y me gustaría mostraros el inicio así de las tres campañas bueno son cuatro si contamos al epidemios me gustaría en algún momento retomar acá al france ahora que cuando veamos cómo está esto hecho las opciones de campaña no sé cómo está la de dejar tal y como estén rutas marítimas campaña la vale la vida modo crisis definitiva permite y promoción de formaciones del escenario o la cacería salvaje voluntad de hachid delicado soledad de ratas pasajero nada batallas eso vale autoguardado cada 15 turnos normal venga la campaña me la dejo normal así os puedo mostrar todo y me pongo en difícil las batallas llevo sin jugar un tiempo lo mismo me zumban en el primer turno y hasta aquí ha llegado vale pues es que no sé si quiero las las crisis estas vamos a dejarlo si no no creo que lleguemos no sé que se interese muchísimo ver esta campaña completa claro que yo lo veré como con vuestros likes y vuestros comentarios no soy un jugador habitual de campaña así es que nada vamos a ver y nada vamos a ver el rigor del imperio me interesa muchísimo este lc cuenta con el rigor del imperio rigor para nargel y rigor para enanos de enanos en la ordenada enanos de cojones gordos y barbas largas enanos de los buenos vamos a ver qué nos cuentan desfelde vale to die is to find eternal sanctuary safety from the horrors of this land but to study death to know its secrets to know its secrets is to venture down a path that few dare tread atop her blackened tower the graveyard rose elspeth von drakken fights to protect the fallen driving back the forces of evil the perennial guardian of the empire beneath death's shadow our enemies fall que guapo eh me amola la intro está bien que recuperen esto este tipo de cositas vale sigue la inminente amenaza de un antiguo mal que despierta en algún lugar del mundo al servicio de la condesa tal fortalecer la autoridad tal es lo de la artillería que hemos leído vale como adquiere una mejora de unidad en el colegio de artillería imperial vale ahora lo veré prototipo de abrigo de campaña marca 14 más munición resistencia al fuego vale ok vale he roto el ejército perteneciente a esta facción aquí los tenemos vale eh vale podríamos ya sacarnos balas de plata si hacemos eso con clave de hechiceros armero armero sería interesante seguro eh no puedo hacerme bueno si es esto me interesa tirar por ese camino y luego por este yo creo que si no me interesa sacar la artillería cuanto antes que es algo que tengo bonificadores mayoría no sería ninguna tontería tampoco vale y tampoco sería una tontería poder tener esto vale vamos a ver vamos a ver más cosas a ver tecnología estándares de poliestepas munición poliestriles caballería industria legios imperiales vale máquinas de guerra enseñanzas de teclips está muy bien consejera de null planos obtenidos buscadores de conocimiento coste de viaje rápido al jardín de moore onda tiene gremier ingenieros tropas estatales están muy bien siempre al principio pero bueno deberíamos quizá de tirar aquí que nos cueste menos reclutarlo caballería artillería las máquinas nos queda bastante control más 2 esto es interesante capacidad de héroe vale fusibilidad de éxito evolución menos 1 capacidad de héroe más 1 y capacidad de investigación la verdad es que de momento no la voy a elegir aquí está colegio de tal vale a ver que no lo explica en el panel de ecología artillería imperial ofrece mejoras vale a partir de los planos obtenidos ok vale a ver es una posibilidad de mejoras vale esas son las unidades que pueden recibir la mejora los efectos de cada mejora cada mejora requiere planos para tal por ejemplo el ejercicio y imperial están disponibles desde el principio mientras que las más avanzadas requieren que el colegio aumenta el nivel vale y completar los requisitos de nivel 2 de colegio de artillería se ha de bloquear vale entendido y ahora me ha dicho lo de los abrigos no y lo de los abrigos donde es se llama pólvula extra conocer el de sangre tal no hay ninguno que se llame como me ha dicho a ver como es el objetivo prototipo prototipo de abrigo de campaña no hay que ofrecer mejores recompensa mil y prototipo de tal vale adquiere una mejora hay que adquirir una mejora cualquiera un par o sea que necesitamos 100 planos más esto no esto nada si está flor de la rosa para la caballero de la rosa negra vale pues es que necesitamos tropas esta región es esto y esto vale y que podemos reclutar de renombre nada obviamente los condes electores tampoco unidades amatista también hay unidades amatista vamos a reclutar lanceros normales por 381 vale viene bien y un poquito de esto tenemos dos de regluto uno más de lanceros o algo más de disparos no una más de lanceros y una de estas siguiente turno voy a por él vale y que construimos en null podemos mejorar esto nos vale 1500 y vale tenemos tropas de disparo yo creo que si no el armero nos da acceso además al héroe vale y si vamos a tirar por ahí pues vamos a por la munición pequeña vamos a hacer con nuestras vale vamos con la diplomacia vale con quien lo llamamos mejor lo llamamos mejor con carnor haberland y reyclan vamos a hablar con reyclan esto vale me pagas vale me parece bien vale en este momento eso agarland no quiere no no quiere no estaba clan y estirla estirla son los vecinos a ver vecino un buen pacto y comerciamos me parece perfecto me parece perfecto voy a poner la oferta aceptar vale esta vez no quiere por poquito quiere que le pague esa burrada va a ser que no a ver un momento quien tiene en esto ya estamos en guerra con ellos vale vale ya estamos vale y con quien más no llegamos bien haberland taberland estirland ya pero estos se llevarán mal con los enanos verdad pues ya estamos convenciendo con estirland y con estos vale bueno ahí pues algo vamos a recibir más pasta por eso los comienzos siempre son más lentos hay que tomar esto y luego tomar esto hacernos con esta región de momento vale y vale algo más los objetivos y esto vale pues yo creo que pasamos turno no bueno incluso podemos poner no no puedo lograr pues vale ah que tenemos ya un héroe y puede hacer bloquear el ejército vamos a meterle dentro venga pasamos el primer turno a ver si suerte y no se van nuestros enemigos olvidado que vaya rapidito venga 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 me ha encantado la intro estoy por probar las demás intros la que estaba aprovechando a leer una cosita vale no se ha movido si se ha movido donde se ha ido pues mira que voy directamente a tomar esto y las tropas que yo he pedido reclutar aquí esta y esta vale esto se está acabando de hacer donde se ha ido el cubarde aquí vale vamos a tomar esto yo creo ¿no? de velocidad oh mira me da una opción de velocidad recluto cinco unidades nuevas es que mucho tiempo eso mucho tiempo son tres turnos vamos a rodear y a pedir no podemos pedir tropas vale y si tomamos al asalto victoria excesiva petición bajas bajas bueno lo podemos autorresolver vale y me dan 54 planos muy bien ocupar tesoro más 500 bien nos cuenta ya captura y ocupa el siguiente asentamiento ya está hecho captura y ocupa los siguientes asentamientos ya está tomado ahí vale poción de resistencia vale de siguientes provincias Wieseland vale ok todavía no me llega para eso vamos a ver cómo está esto qué rico oro vale no hay nada que reparar ¿no? vale y aquí que podemos reclutar que podemos reclutar aquí a ver Wieseland vale pues podríamos reclutar otra de estas me sale mucho más barato aquí y creo que tengo poco disparo realmente o dos bueno que tengo bastante artillería voy a poner otra de estas vale de momento vamos bien de oro vale vamos a ver la diplomacia ¿queréis? no no vale te aguento nada y a ver yo creo que he visto los tres ¿no? claro ah sí y que te paga una burrada va a ser que no vale pues volvemos a pasar turno ¿no? no una habilidad sin asignar vamos a ver está guapa está guapa la chati función de resistencia hola las habilidades absorbe espíritu pero vamos este que tiene vale y qué habilidades tiene vale unible a rango 8 podemos incrementar la movilidad del ejército venga siguiente turno nada chicos qué qué opinión merece este nuevo DLC que lo habréis visto ya por ahí su precio el eterno debate no lo puedo juzgar no lo puedo juzgar porque no lo he jugado y y y además llevo tiempo sin jugar y más campaña que yo creo que este DLC va a ayudar mucho las campañas creo el 1 evaluación asegúrate que haya construido los siguientes edificios campo de tiro hecho asegúrate que haya construido los siguientes edificios caballerizas días quiere que hagamos campo de tiro donde está el campo de tiro aquí ya estaba hecho vale quiere que aquí hagamos esto tengo 5 turnos para hacerlo vale de momento nada para construir en ningún lado 15 y en cuántas tiene 15 también uff y free me parece a mí que vamos a reclutar me parece a mí que vamos a reclutar nada nada vale que tiene voladores tiene horrores de la cripta vale ya tenemos morteros pueden hacer mucho daño esos zombies ah mira y carros unos carros dos unidades de carros y por aquí nada me sale muy caro me salen muy caritos los podría pillar pero con dos de carro yo creo van bien la diplomacia no quieres nada a ver ¿quien tienes enemigos? no Stirland alguien tiene enemigos los evacuadores podrían tener nada con los evacuadores pero ya estoy negociando contigo es una pena que no queréis comerciar ninguno una verdadera pena para todos y nada vale que tenemos por aquí montañas uff elfitos bueno yo creo que aquí vamos a tener una zona bastante segura luego podemos tomar stingar va aquí stingar va y está va pisenburg ah vale sí 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 vale pues sí es el siguiente paso ahí tengo un objetivo me lo está marcando vamos a ver el turno 3 mira que bien dibujo de gráfico configuración de cámara vale ya tengo la munición pequeña podría estar bien mira me gusta menos en la artillería y más 20% como estoy con el control en la región ahora mismo estaba subiendo vale el nivel de control me está restando pero el nivel está subiendo justo ahí viaje rápido al jardín de amor más planos pulga de rejas picudas pulga de repugnantes plagar total este está muy bien y eso es lo que nos vamos a enfrentar 7000 pavazos no me llega todavía no tengo 300 al siguiente turno no sé que me llegue vale pim pam pim pam pim pam un turnito más estos juegos van de eso un turnito más pues tengo muchas ganas de ver el reward del imperio me apetece volver a jugar con carlos francisco decime en comentarios apetece ver una se ha desbloqueado el jardín de amor vale vale y esto que es a ver construye un jardín de amor vale hay que construirlo acaba el turno ingresos actuales tanto y como voy a tener esos ingresos edificios y comercios sí claro medida mínima de 80 de autoridad imperial de prestigio muy bien donde está lo de la autoridad imperial aquí vale bueno pues hay que construir un jardín de amor y donde construir un jardín de amor en el siguiente turno porque en este no va a ser bueno hay que ir a buscar a este porque además mira vamos a tener que ir a por él vamos a tener que ir a por él vale hechiceros de batalla tecnología de pistolas podemos mejorar la artillería podemos mejorar más dos de la infantería si los de grano reemplaza de barajas y crecimiento pues no está mal unos hilitos de grano y vamos a reclutar el que dos cuatro cinco seis las milicias no son malas en combate cuerpo a cuerpo tienen treinta y veinticinco y estos tienen veintidós y treinta y cuatro treinta y veinticinco no está tan mal eh tienes el disparo voy a coger un par de milicias no son muy caros de mantener el rango es de noventa la verdad que no es lo mismo que esto pero tenemos ya estos estos no tienen perforación estos tampoco pero es una unidad híbrida estos son más aparatos en todo a ver el alcance de fuerza del proyectil diecinueve fuerza del proyectil dieciséis alcance de 120 empiezan a hacer daño antes tienen más munición vamos a coger un par de unidades de arquero pero sí vale esto hay que construirlo listo nos podemos transportar luego a él como que habrá que hacerlo en null y para eso tendremos que mejorar el null que ya lo mejoramos yo creo el turno que viene esto está reclutando me lo tomo con calma y esta región vamos a tener aquí ejercito el resto de ciudades deberíamos de centrarlas en el en la pasta en la administración con un héroe mira nos ha salido un cazador de brujas pues vente para acá ¿qué tienes? dañar murallas al 60% pues dañalas no me deja ¿por qué? no he pedido a la cabo de estación pues este asentamiento no tiene murallas claro no puedo dañar las murallas si no tiene murallas lógico pues te vamos a meter al ejército vale de velocidad armadura de la fortuna vale recibimos otros 500 vamos mal de dinero ahora tenemos 20 de 20 también vale podemos construir aquí podemos mejorar aquí pues mejoremos 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 como por aquí 304 nada hasta que nos ganemos otra batalla no vamos a tener nada el jardín no lo hemos podido construir y como vamos en la diplomacia ver ¿quiere comerciar? cuánto me cuesta verdes la ver главa tampoco quiere Stirland ya estamos comerciando la ver change la verland no va a querer tampoco pero bueno vamos mejorando vale pues yo creo que llega el turno de rodear esto y que salgan ellos ustedes perderían muchísimas tropas que salgan que salgan venga venga venid venid con mamá desde luego lo que tenemos que aprovechar es resolver el espíritu y los tiradores para ir a por el puto vampiro ya sabéis que los ejércitos de no muertos si eliminas al nigromante tratado de paz vamos a ir a la batalla tenemos muchas posibilidades de palmar aquí, son muchos contra nosotros uff, es que son muchos y es que no van a salir de ahí ¿y esto? ¿por qué tienen esos refuerzos? tenemos una retirada venga que vienen ellos con dos cojones coño por imperio por nur por sigmar final refuerzos de 1580 esto nos interesa eliminarlo la movilidad cuanto antes y esto por supuesto este cabrón vamos a ir aquí vamos a hacerle un corne camping del hilo si que tengan que subir además por aquí vale el gran caña que tenga más aquí ahí cohetes ¿cuánto llega loco? vale una unidad esta por aquí otra unidad por aquí otra por aquí otra por aquí estas tres aquí ojo porque le llegan los refuerzos por este lado que putada vale los carros los vamos a poner por aquí para que empiecen a hacer daño ahí y protegidos vamos a poner vamos a un lado vale ¿qué nos queda? estos y estos algo más chulo nada más los héroes hay dos héroes de disparo uno aquí otro aquí vale y vamos a hacer los grupos control 1 control 2 3 esto no nos hemos colocado para acá para acá vale y me queda colocar esta vale que va a hacer así vale vosotros o inscripción si no os mováis y defensa vosotros no defensivo control 4 control 5 este debería ser el 2 pero bueno control 0 y voy a ir organizamos magia vale vamos a ver que tiene por aquí no quiero disparar zombies vale hoy tiene eso y el resto lo tiene por aquí me está disparando eso zombie 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 es que dispare aquí aquí hay un buen núcleo este llega? no todavía no vale vosotros dos os vais a venir para acá y vosotros dos vais a disparar un poquito aquí pero desde aquí veníos aquí velocidad tiene esto velocidad 95 y nosotros velocidad 60 nos pueden pillar hay que estar vigilando igual que estos estos vale uno aquí y la otra aquí vale el cañón donde está disparando pero dispara ahí ojo a sus refuerzos vale hay que ir retrocediendo retroceder retroceder y mientras voy disparando disparar ahí por favor vale esto donde está disparando dispare aquí por favor y esto que dispare ahí vale vosotros no vale esto que se venga por acá ahí hay un sitio cómodo igual que esto igual que estos dos estos que se vengan a suñetear para acá para acá para acá para acá vale cuidado sale la muerte vale solver el espíritu llega todavía no la cámara uy que lenta me va la cámara no vale solver el espíritu ahí ojo ojo aquí vosotros ahí vosotros ahí vosotros os quiero disparando ahí los carros sacarlos de donde están ya ahora esto hay que moverlo hacia adelante vengan aquí vosotros no sé dónde estáis disparando pero disparar ahí por favor tú dispara ahí tú sal de ahí tú y tú aquí tú no tienes habilidades tú tampoco esto que hace resistencia física cruzar vale y esto armadura vale vale necesito a estos aquí y estos que avancen hacia aquí uy voy 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 que me estoy esperando a mí mismo esto también para qué flanco a dónde a dónde a dónde esto sería puedo poner una aquí y la otra para acá vale necesito disparar a este flanco vosotros veníos para acá esto que carga ahí esta como una loca ahí ahí esto para atrás esto carga los carros para este flanco por favor no tú no tú ahí tú ahí a disparar vale ha muerto ya el vampiro necesito ir a por el otro vampiro que tú dispares ahí que tú te vengas aquí que esto cargue aquí que esto dispare aquí vale disparando también ahí cuidado ahí que se me está cayendo esto ahí ahí este ahí y este ahí y esto pues esto por favor para acá esto que sigue disparando ahí esto está disparando para allá vale estos quitaros del medio coño así que estos que hacen ahí vale vosotros volverá al combate ya tú ahí tú retrasate ahí esto que dispare ahí que estáis aguantando venga que estáis aguantando está cayendo vosotros también vamos hijo de la gran puta venga fundiroslo hay que fundirse a ese cabrón hay que fundirse aquí o incluso aquí tú sal de ahí sal de ahí sal de ahí sal de ahí vale me falta una de arqueros que está ahí vente para este lado que parece que está más difícil sal de ahí sal de ahí sal de ahí y entrar entrar vosotros vosotros ayúdalo a la jefa anda esto dónde estáis parando ahí esto estáis parando ahí muy bien esto que se venga aquí a disparar esto que se saiga ahí a disparar vale mierda ahí esto aquí esto para acá eso y estos que sigan separando vale estos que sigan aquí presionando por favor estos eso que es un puto vampiro de los cojones está duro de pelotas dónde estás qué haces ahí vente por él y tú quieres venirte aquí bien 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 caen 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 tú sépárate tú no caigas bien 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 finalizamos batalla uff que desentrenado estoy joder se han portado bastante bien las tropas ¿no? yo creo que sí mata bastante 428 solo de pérdidas contra 3000 4000 4500 casi bravo batallón vale recibimos los planos la esquirla del engaño ocupamos vale y ahora sí 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 pagamos a los dioses siempre vale que nos da menos 20% y vale vale bien 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 un hierro maldito vale ahora vemos que le colocamos vale tenemos muchas cosas por hacer lo primero entrar aquí mira tenemos aquí para para tropas vale como me va a quedar el ejercito bueno ni tan mal ni tan mal aguanta bastante bien no hemos perdido nada ole ole yo vale vamos a subir a la jefa lo primero vale esto que me da menos 20% de habilidad es que es la del engaño que me da más 100% hay que sea maldición en área vale probabilidad de bloqueo de proyectiles vale pues me gusta y poción de velocidad que nos da velocidad prefiero la resistencia casi vale pues la de eso es la vale absorción vital hacia pasiva tenemos un puntito solo no tenemos tres puntitos y asolar el alma ¿no? hechizo venera presencia de gallina de tiempo de espera vale liderazgo más 8 y ataques mágicos por impregnación no está mal o un malus para el rival tanto de las desesperación quito liderazgo me doy liderazgo yo puedo dejaros terror y miedo y ataques mágicos acordaros el daño mágico lo importante que es en este juego creo que voy a tirar a absorber el alma yo creo que sí sí aventuras un momento me ponía aventuras aventuras log de la muerte vale y esto cuando una misión para este objetivo disponible en rango 12 y en rango 15 guay vale a ver lupio vamos a ponerle la poción de velocidad este habilidades cuchilla sangrienta acusación esto eso es lo que quiero y cuchilla sangrienta así y a este señor a ver qué habilidades tiene puntos de golpe más 7% más arriba aumentar ingresos lo que el ejército especialista edir velocidad o fuerza de los proyectiles vamos a meterle un 5% más después de los proyectiles vale 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 la siguiente será esa madre mía lo que hay aquí eh cuidadito es un orco salvaje vale alguien que quiera negociar quieres no 1700 es que es mucha pasta tío para qué vas a dar 83 por turno o sea es que en 10 turnos no lo he recuperado no 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 rancios vale ranciitis no ranciitis nada por ahí nada por ahí nada vale pues yo creo que voy a dejar aquí este primer capítulo en el turno 7 decidme que os que os parece queréis que la continúe no queréis que la continúe probamos con otros venga os leo vale cuidaros mucho suscribíos al canal y sed felices hasta pronto os Lez os Lez uit As 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 A As 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 As